3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... vamos, ¿est biggestas? ¿Vos de recovery? ¿Vos de noviembre? ¡Vamos, vamos, ¿est ...? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Jajajajaja Canto Fin Tengo Lah Speak para mantener la l palabra Un rumbo de adelante, Showani Porque el nuevo Tengo problemas ¡Claro! ¡Oy! 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 ¡Llevo con su sol! ¡Solvado! ¡Las maripositas portadoras de ilusión! ¡Ale! ¡Las maripositas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!